Hey que pasa gente como estan espero que se den muy bien yo estoy de maravilla y hoy les traigo otro vídeo más esta vez evidentemente standoff 2 y esta vez como ya le rio en el título y debo dejar de decir esta vez como ya le rio en el título les voy a tener unos tips para mejorar en standoff no me voy a centrar en algún como decirlo en algún aspecto en específico de mejorar por ejemplo aim no es un son tips que abarcan todo tanto aim como estrategia como cualquier cosa cualquier aspecto lo abarca así que no me voy a centrar en uno si quieren que me centre en uno por ejemplo como mejorar el aim con alguna arma como este alguna tipo de jugada algo pues diganme acá abajo en los comentarios y yo lo haré con mucho gusto no se cuantos tips diré yo digo que algunos 5 pero bueno estos tips no los digo yo como jugador evidentemente no soy jugador profesional ni creo que me la acerco pero estos tips yo los voy a decir a lo largo de mi experiencia en el juego ya que llevo bastante en el juego y a ver si a alguien de ustedes les sirve si lo toma ya que la verdad a mí si me sirvieron mucho y antes de empezar con los tips te pido que te suscribas y actives la campanita y des tu pedazo like y comentes cualquier cosa como digo este alguna cosa que quieres que haga en específico pues comenta acá abajo y bueno sin nada más que decir empecemos con el vídeo el primer tip es que decimos una cosa mala así es una cosita mala decimos en español latinoamérica y es que pijama es pijama porque lleva jota si no me quieres mira pijama y si esto es algo que a que no no es tema de lenguajes bueno pues ya vamos en serio con el primer tip y el primer tip yo creo que es uno muy muy sencillo pero es la verdad es muy muy recomendado osea es te sirve en el 99.9 de los casos te sirve este tip y es la mira muchos 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 digo muchos incluso veteranos que he visto de rangos por ejemplo veterano bronce o veterano plata he visto que tienen cuando van con cualquier arma ya sea el AK el M4 o cualquier arma van apuntando y hacia el piso osea como si el enemigo estuviera al piso y eso es totalmente erróneo porque si vas apuntando al piso a pesar ahí en el piso no va a haber ningún enemigo que ah es que voy apuntando al piso pero cuando lo veo volteo para arriba ese tiempo esas milésimas te pueden costar la kill así es un mínimo que parezca te puede costar ya que te cuesta más trabajo de estar mirando al piso levantar hacia arriba y querer dar en la cabeza o en el pecho a tener la mira centrada en el pecho cabeza y disparar no más lo ves osea es bastante la diferencia en serio yo al principio hacía esto mirar hacia abajo en serio no se porque lo hacen osea yo digo que osea no nos centramos tanto en la mira sino en el arma y si vemos el arma que esta derecha pues con eso ya lo tenemos pero es que la mira esta mirando hacia el piso así que tratar de ponerla a una altura que calc... hostia que se ensaló español tío que calculen ustedes este que este a la cabeza o a la altura del pecho esto depende del arma por ejemplo el aca el aca es un arma que tiene mucho retroceso por lo tanto yo les... si usan aca si su arma preferida o su arma con la que más matan y usan es el aca pues yo les recomiendo que la pongan a una altura entre el pecho y el cuello porque... porque si la ponen a la altura de la cabeza es solamente... osea solamente una bala le va a entrar claro... pero el aca mata de una sola bala a la cabeza pero... esta dispersión de balas sobre todo si vas caminando o estas parado muchas veces no da la primera bala por lo tanto es mas complicado darle la primera bala entonces yo recomiendo que apunten al pecho o al cuello ya que el mismo retroceso va a hacer que la mira suba y por lo tanto le den la cabeza y asi tienen la ventaja ustedes porque las primeras balas van a ir a la cabeza y el probablemente les den el pecho, en el estomago, en las piernas es muy sencillo pero sirve bastante y para no alargar el video mucho pues hacemos el siguiente tip el siguiente tip es pensar, pensar, asi tal cual, pensar pensar una estrategia esto mas que nada en desactivación ya que he visto que muchos, muchos a lo largo de mi tiempo en el juego en desactivación parecen, parecen, yo que se, parecen combate a muerte por equipos osea van coche a la mierda osea osea si ven que uno de nuestro equipo se muere y sale otro y se muere es que asi le siguen todos en fila y a ver si se esta muriendo es porque hay varios ahí osea no, no piensale tantito osea si tienes ese ese lugar por ejemplo estamos en en el mapa de rust estamos en larga en larga se estan muriendo dos se mueren dos y tu tambien quieres pasar para alla porque resulta que ahi esta la bomba alguien la tiro, alguien la dropeo alla al morirse ahi esta la bomba tienes que ir por alla pues claro, se inteligente y no te vayas por medio vete por, por este, por oscuro yo que se, osea usa la cabeza vete por la izquierda, vete por la derecha osea o mantén posición ahí hasta que alguien decide entrar y disparale osea piensa una estrategia y otra cosa que quiero abarcar también en el respawn, cuando estamos en el respawn e ir a los enemigos lo que tu buscas en desactivación es plantar la bomba y sobrevivir en desactivación no se busca las kills se busca la puntuación por bomba y la puntuación por quien gana la ronda dependiendo cuanto sobrevivan osea si sobrevive tu equipo que esto abarca que no te vayas a los enemigos osea no vayas a buscar kills osea mejor vete a una osea piensate en una algún sitio, una ruta por irte por ejemplo estas en provincia en el respawn de los terroristas y te vas por por aca no me acuerdo como se llama esto pero por donde esta la bomba te vas por donde esta la bomba por donde esta creo que es B te vas por ahi y ves que esta solo plantas la bomba y te vas de la bomba y te vas al respawn de los CTs y ahi esta todo el mundo osea no hagas eso quédate en la bomba mantén posición ahi y vas a ver que va a resultar hacemos el siguiente tip el siguiente tip va a ser este que es bastante importante y es tambien con forma de line dependiendo del arma que uses tiene un retroceso asi que yo personalmente uso el aca es el arma que uso y el aca tiene un retroceso de de laverno es muy dificil de controlar esa arma pero bueno este tip te va a ayudar a controlar eso y es tan solo picar un boton si es el agacharte el agacharte te va a ayudar a que el rango de disparo se reduzca bastante bastante osea se va a reducir bastante por lo cual va a haber menos dispersión de balas va a haber menos retroceso que quiere decir que esto no no quiere decir que lo vaya a quitar pero va a haber menos y es un tip bastante bueno que yo siempre lo uso este y es osea combinando esto de agacharte con la puntada a la cabeza es que vas a matarte de un tiro literal vas a ver el enemigo te agachas ta lo matas de un tiro osea practiquelo practiquelo en serio yo lo uso y me ayuda mucho el AI ya que no hay tanta dispersión de balas igual con el M4 te puede servir con cualquier arma de cedo agacharte es muy bueno en el siguiente tip es también conforme a las armas como sabemos en CSGO este cuando vemos a jugadores ya experimentados no precisamente profesionales todos van con el cuchillo en la mano porque esto no nomas es para presumir el cuchillo ni para ah pues que todos van con el cuchillo pues yo también no esto tiene una función y es el ir más rápido esto esto es así porque cada arma tiene su peso el AK por ejemplo es más pesada que un M4 y una Deagle es más pesada o una Deagle este un M4 es más pesada que una Deagle o sea cada arma tiene su peso creo que el arma más pesada es la el AUM creo o sea si me equivoco déjenmela acá abajo en los comentarios y es que por ejemplo la desactivación es importante y rápido ya que por ejemplo tienes la bomba te he plantado la bomba tu eres CT te he plantado la bomba y está a punto o sea ya casi detona pues es irte rápido hacia allá a desactivarla por lo tanto sacas el cuchillo y vas rápido vas mucho más rápido que con un arma en la mano así que hace esto este si tienes un AUM no vayas con el AUM así nomás así caminando se saca el cuchillo y ve caminando hacia donde quieres ir evidentemente no te vayas con el cuchillo en medio de toda la balacera pero ya sabes a lo que me refiero si quieres ir rápido pues saca el cuchillo esto no sirve mucho porque veo muchos que tienen el AUM ahí o el AK y van caminando toda la partida así les planta la bomba y así van hasta por ahí para allá la bomba desactivarla y evidentemente no alcanzan el siguiente tip y último por lo tanto no menos importante este tenemos un tip que abarca el ámbito de movilidad ya que muchos cometen errores contándome a mi de moverse mucho al estar disparando así es osea querer esquivar las balas como Matrix y disparar a la vez no nos va a servir ni siquiera vamos a esquivar balas ni siquiera vamos a dar balas nosotros así que sale mejor que no te muevas osea aplica el de agacharte osea no te muevas cuando estés disparando y menos con un AK que es mucho osea es el doble dispersión de balas aún osea no te muevas yo creo que hasta aquí estaré hasta aquí estaré dejando el video de hoy sé que es un poco corto digo yo no sé no tengo tiempo aquí pero bueno este... espero que les sirvan mucho estos tips no lo digo como jugador profesional evidentemente no lo soy soy un jugador casual básicamente estos tips los hago desde mi experiencia en el juego y espero que les sirvan a ustedes ya que a mi me sirvieron de mucho si te sirvieron o te gusto el video deja tu like revientalo, revientalo y... si quieres mas videos de estos es así este... déjalo acá abajo en los comentarios algún arma en específico que quieras aprender a usar pues yo lo haré el video este... suscríbete y activa la campanita y hasta la próxima chao te lo doy la vas morro chau 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 chau